En este inspirador video, escucharemos las cinco lecciones poderosas de Margarita Pasos, líder de opinión y coach empresarial. Nos sumerge en una conversación reveladora sobre el poder de nuestra mente en el camino hacia el éxito. Pero a lo que yo me refiero cuando te digo hacer dinero es fácil, es que mira, encuentra un problema y solucionalo y ahí tienes un mega negocio. Y dinero hay por todas partes, y en México no hay, sí hay. A través de una serie de lecciones vitales, Margarita desentraña cómo la programación mental, la visualización y afirmación de nuestros sueños, el enfoque en el autocambio, la superación de la tendencia a la victimización pueden transformar radicalmente nuestra vida personal y profesional. 1. Programación mental con lenguaje e imágenes. Cuidar la mente implica ser conscientes de las palabras que usamos y de lo que consumimos visualmente. Este proceso se denomina dieta mental. Es esencial consumir contenidos que alimenten positivamente la mente y evitar aquellos que la perjudiquen, como noticias negativas o perturbadoras. La mente se programa de dos maneras. Yo le llamo la dieta mental. Si tú estás todo el día viendo noticieros, nota roja o amarillista, llamando a la tía anticipadora de desgracias, mi hija, vea, es que hay un profeta que dijo que sí o no. Tú estás consumiendo chatarra mental. Si yo comiera papitas, pizza, no sé, donas todo el día, estaría enferma. Pero sí consumes chatarra mental todo el día y no entiendes por qué no te sientes bien. Entonces esas son las dos maneras. Tenemos dos entradas en la mente, lo que yo hablo conmigo y lo que yo consumo. Esas dos, yo cuido con pinza lo que consumo. Yo no veo noticias, creo que hace más de 15 años. No los tengo contados, pero le calculo que son más de 15 años, que yo no he visto un noticiero. Dos. Visualización y afirmación de los sueños. Es importante no solo trabajar por tus sueños, sino también creer en ellos, visualizarlos y afirmarlos. Esta práctica refuerza la mentalidad positiva y ayuda a materializar esos sueños en la realidad. El subconsciente te tiene que mantener cuerdo. O sea, él se encarga que lo que yo creo en lo más profundo de mi ser sea mi realidad afuera. Entonces si yo creo, yo no puedo hablar en público, yo no puedo hablar en público, y tú me subes a una conferencia tuya, aunque yo haya practicado 300 días seguidos, en el momento que yo me subo a ese escenario, la mente se me pone en blanco, el corazón se empieza a acelerar, yo empiezo. Ese es mi subconsciente creativo manteniéndome cuerda. Usted me ha dicho toda la vida que no puedo hablar en público, aquí le vamos a poner la mente en blanco, hermana, para mantener la cuerda. Entonces mi trabajo es darle una imagen de reemplazo y empezar a decir, yo soy excelente hablando en público, me encanta hablar en público, yo me visualizo feliz hablando en público. Entonces ahí viene la disonancia cognitiva. Sí, entonces la mente empieza a decir, a ver, un momentico, aquí nos están cambiando el cuento, ¿verdad? La película y tenemos que empezar a trabajar para que esto se haga realidad. Tres. Autocambio. Antes que cambiar a otros. Reconocer que la única persona que realmente podemos cambiar es a nosotros mismos. Para que alguien cambie tiene que desearlo profundamente. Esforzarse por cambiar a otros sin su consentimiento o deseo puede ser inútil y frustrante. No podemos cambiar a nadie. Yo también tengo una persona muy querida así. Y uno no quiere que vivan así. Uno sabe que eso los está enfermando, los mantiene deprimidos, los mantiene a veces en escasez económica incluso. Pero a la única persona que podemos cambiar es a nosotros mismos. Para que una persona cambie tiene que querer. Imagínate si esta pared es de concreto y yo la trato de tumbar a cabezazos. Esa pared se mueve de ahí, pero Margarita se revienta y se raja. Eso nos pasa cuando queremos cambiar a un ser querido que no quiere cambiar. Cuando tú vas a un grupo de alcohólicos anónimos o de narcóticos anónimos, el primer paso, ellos tienen 12 pasos, es aceptar que tienes un problema con el alcohol. Yo tengo amigas y conocidos que han llevado a un hijo a un centro de rehabilitación contra la voluntad del niño. No quiero. Ese niño queda limpio por 30 días porque ahí no tiene cómo consumir. Y apenas sale, a los dos meses se está consumiendo otra vez. Porque de nada sirve. Tú no puedes. Ojalá. O sea, uno quisiera cambiar a los seres queridos. Tú puedes dar el ejemplo. Puedes influenciarla. 4. Reconocer la adicción a la miseria y la victimización. Identificar y superar la tendencia a victimizarse o permanecer en la miseria como una forma de adicción. Este paso es crucial para avanzar hacia una vida más próspera y feliz. Te vas a enfermar emocional y físicamente. Es como, volvamos a las adicciones, que es un buen ejemplo. Porque la miseria y la victimización es una adicción también. Hay gente que es, o sea, de hecho hay un libro que se llama Addicted to Misery. Adicto a ser miserable, víctima. Entonces, yo he hablado con mamás que dicen, pero es que yo le he llorado. Es que yo le he dicho a mi hijo que me va a matar si sigue consumiendo. Le digo yo, y sigue consumiendo, ¿verdad? Si le digo, es que no tiene nada que ver contigo y todo que ver con él. ¿Sí? 5. Definición de abundancia y superación de pérdidas. La abundancia no solo se refiere a lo material, sino que es fundamental tener salud y bienestar emocional. Además, aprender a manejar y superar las pérdidas emocionales importantes, como la muerte de un ser querido, fortaleciendo la resiliencia y manteniendo viva la memoria positiva de esa persona. Como dicen, la gente quiere de todo, pero el que no tiene salud quiere una cosa. Entonces, con tener salud eres millonario porque el dinero se consigue. Una vez que te quita los techos mentales, el dinero no es difícil de conseguir. Para mí la primera riqueza es la abundancia y los seres queridos. También tener un montón de dinero que no tienes con quién compartirlo en tus seres queridos y en gente que no son tus seres queridos, pero tienen necesidad. Yo siempre digo, debes tener para vivir, invertir y compartir. Para mí la abundancia es salud, la abundancia es amor. ¿Se acuerdan de salud, dinero de amor? Sí. Prácticamente. Yo sé que suena cliché, pero eso es. Para mí tener salud, soy millonaria. Tener dinero es muy importante. Dejemos de demonizar al dinero. El dinero te da opciones. El que no tiene dinero tiene menos opciones. De alimentación, de salud. Tú acabas de... Porque tienes capacidad, le has podido devolver la vida a tu mamá. Yo estaba aquí ayer contigo cuando te estaban diciendo que tu mamá estaba libre de cáncer. Esa opción no la tiene todo el mundo, Jorge. El dinero no es un demonio, el dinero es una herramienta que te da opciones. De educación, ¿sí? Tú puedes educar a tus hijos mejor. Les puedes dar una mejor vivienda, una mejor alimentación, ayudar a tus seres queridos, ayudar a desconocidos, ¿verdad? Son opciones que tú no las tienes o las tienes muy limitadas si no tienes dinero. El dinero es muy importante. No lo es todo, pero afecta casi todo lo que es importante. Entonces, sí, para mí es salud, dinero y amor. Y obviamente, en mi caso personal, tener a Dios en mi corazón. Estas lecciones no solo ofrecen estrategias para nutrir y proteger nuestra mente contra las adversidades, sino que también iluminan el camino hacia una vida de realizaciones y bienestar emocional. Margarita Pasos nos invita a reflexionar sobre nuestra dieta mental, reconociendo que lo que alimenta nuestra mente determina en gran medida nuestro éxito y felicidad. A través de su experiencia y sabiduría, este video se convierte en una guía esencial para todos aquellos que buscan alcanzar su máximo potencial y vivir una vida exitosa y plena.